El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario presentaron el primer fertilizante natural a base de hoja de coca producido por comunidades indígenas del Huila y Cauca. La ministra de Agricultura aseguró que buscan darle a la coca un uso lícito. Este producto que se licencia el día de hoy es un biofertilizante, un abono de base orgánica a partir del uso lícito de la hoja de coca que tiene unos beneficios porque es un fertilizante bastante usado en la agricultura colombiana, en toda la agricultura colombiana. El vocero de las comunidades indígenas del Cauca mencionó que a través de llamativas ofertas económicas incentivarán la producción de ese fertilizante. En el mercado hay un precio y normalmente son los narcotraficantes los que la compran. Y pues nosotros pensamos a pagarle un centavito de más para poder cooptar la suficiente cantidad que nosotros necesitamos. Como ya les dije en principio, 2.500 toneladas mensuales capacidad tenemos, porque tenemos toda la infraestructura ya lista. El personal científico, técnico lo tenemos. También el abono orgánico abrió las puertas del mercado internacional. La misma gente de la región necesita abono, es que el abono está muy costoso y es costoso y ahora no hay. Entonces pues seguramente las primeras producciones que vamos a sacar a lo mejor no alcancemos a exportarla porque ya tenemos un pedido de Don Julio en Guadalajara, México, para abonar el ágave. Necesita 80 toneladas mensuales de abono de hoja de coca. El proyecto piloto iniciará en el nororiente del departamento del Cauca, pero las comunidades esperan expandir la producción en diferentes regiones del país.